Bienvenidos a Media 20.1, la imagen de la semana. Es en recuerdo de uno de los más grandes maestros de la comunicación y referente disruptivo de generaciones de académicos, de académicas, estudiantes, de escuelas, facultades y universidades de la comunicación y los medios en Iberoamérica. Como lo dijo el diario El Tiempo, Jesús Martín Barbero fue una voz enorme. Su obra ensayística redefinió la lectura de la cultura popular y de los medios, pero fue su obra de los medios a las mediaciones de 1987, la que lo convirtió en leyenda. Jesús Martín Barbero falleció el pasado 12 de junio en Cali, Colombia. Unos días antes, vaya casualidad, grabamos una entrevista con el doctor Jerónimo Repol, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco, para hablar del nuevo libro, el doctor Repol, denominado para leer de los medios a las mediaciones, cuyo fin, pues justo, es hacer una relectura en tiempos de la era digital de la gran obra de los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero y de sus aportes teóricos, analíticos y sobre cómo leer a los medios en la actualidad. Antes de la entrevista, algunos de los hechos relevantes en materia de medios, con la participación de la periodista Paulina Gómez. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. Otros dos periodistas fueron asesinados en los últimos días en México. Gustavo Sánchez Cabrera, en Oaxaca y Enrique García en el Estado de México. En mayo pasado, fue asesinado Benjamín Morales Hernández en Sonora. A propósito del Rema, el 14 de julio Netflix estrenará el documental Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía? El filme sobre el periodista asesinado en 1984 es la ópera prima de Manuel Alcalá. El documental es narrado a través de algunas de las icónicas columnas que distinguieron a Manuel Buendía, en la voz del actor Daniel Jiménez Cacho. En TV UNAM vamos con una nueva oferta para disfrutar a plenitud el verano. A partir de este lunes 21 se estrenarán series documentales, conciertos, nuevas temporadas de sus programas más emblemáticos y programación internacional. Por ejemplo, en el marco de la conmemoración de los 500 años de la conquista, se transmitirán a la conquista del sabor. Nuestras cosmovisiones, 5x500 y vindictas históricas, entre otros programas. No se despegue de TV UNAM. Doctor Jerónimo Repol, qué gusto que estés participando en Media 20.1. Gabriel, el placer es mío, como siempre, continuar una conversación que viene de allá lejos y seguirá. Desde la universidad, querido amigo, así es, nos dedicamos, nos hemos dedicado por muchos años a la docencia y yo creo que una de las preguntas que nos hacemos es cómo leer a los medios de comunicación, cómo leerlos, doctor Repol. Bueno, como tú sabes, tú mismo eres un lector de los medios. Hay múltiples formas de entrarle a la lectura y a la comprensión de los medios. Por supuesto que desde la propia dimensión de su estructura, la lectura de las propias propuestas editoriales y un poco donde yo me he movido quizás con mayor detenimiento, que es el otro lado de los medios, quizás el menos explorado, si no comercialmente sí desde una lógica sociocultural, que es en el lugar de las audiencias. Y bueno, por supuesto hay múltiples maneras de entrarle a esa lectura, como tú sabes, y me parece que al mismo tiempo el escenario para leerlos ha cambiado dramáticamente, está mutando de una forma que nos obliga a repensar todo de nuevo. Tenemos teorías clásicas y herramientas también que se han vuelto clásicas, pero tenemos que pensar sus límites, sus alcances para poder explorarlas. No es fácil hacerlo en estos tiempos, doctor Repol, sobre todo por esto que se ha llamado la multiplataforma, el mundo digital, que nos ha cambiado incluso varios planteamientos teóricos que en su momento eran determinantes para analizar a los medios de comunicación. Sí, y sobre todo porque entramos en una lógica ineludiblemente ecológica de la comunicación, porque los procesos de digitalización generaron en el marco de la reticularidad de Internet una lógica donde estamos pensando en realidad en transmediación, estamos pensando no solo en hipermediación, sino en cómo la tecnicidad, diría Martín Barbero, cómo la tecnología nos ha cambiado las formas de ver. Entonces, pensar los medios como los pensábamos en la era predigital prácticamente no tiene sentido, no porque las preguntas que hacíamos sean impertinentes, sino porque el entorno hoy habilita a otros jugadores, habilita a otras lógicas de producción y consumo y circulación fundamentalmente, que cambian todas las reglas del juego en múltiples dimensiones, porque cuando pensamos en leer los medios estamos pensando en leer la cultura, la política, la sociedad, ¿no? En realidad durante el siglo XX pensamos a la sociedad desde los medios, en comunicación, y hoy en realidad también tenemos que pensar cómo la mutación no es solo comunicacional, no es solo que aparecieron las redes, Internet, y todos empezamos a producir, en realidad eso está afectando profundamente el ser social y las prácticas culturales y políticas, ¿no? Lo vemos cotidianamente, y digo políticas en un sentido amplio de lo político, que pasa por, digamos, el propio ejercicio de los derechos como ciudadano, pero también, digamos, la posibilidad de desplegar un debate público en el cual antes solamente teníamos el lugar de espectadores, ¿no? La mayoría, por lo menos. No, y ahora pues somos esto que se ha denominado prosumidores, es decir, todos somos generadores de contenidos y consumimos, por cierto, muchísimos contenidos que genera ahora cualquier usuario, por ejemplo, en las redes sociales, el fenómeno TikTok es una muestra de ello. Sí, y al mismo tiempo, digamos, hay una suerte de ilusión, de participación, ¿no? Como si realmente todos estuviéramos participando de manera equitativa y horizontal, y yo creo que una cosa es la posibilidad de hacerlo, y otra es lo que realmente acontece. Y ahí nuevamente aparecen profundas asimetrías, que sería largo de explicar aquí, pero aparecen, sí, por supuesto, figuras nuevas, ¿no? Cuando tú hablas de TikTok, los TikTokers, influencers que aparecen ahí, bueno, son realmente sujetos, sujetas que, digamos, tienen una profunda influencia en la cultura contemporánea, sobre todo de algunos sectores de la población, sobre todo pienso en los adolescentes y jóvenes que forman parte de su vida cotidiana, que no es fácil entenderlos al margen de esos espacios. Y en ese sentido subrayaría que esta aparición de estos sujetos y la posibilidad de producir contenidos, todos, nos meten una lógica, nos sumergen una lógica, como diría Gitlin, allá lejos y hacía tiempo, de un torrente mediático, ¿no? Estamos todo el tiempo atravesados por pantallas y por lógicas de, por las lógicas de las plataformas, ¿no? Que atraviesan toda nuestra vida cotidiana, desde el Uber que tomamos a la serie que consumimos. Es decir, somos, sí, unos grandes productores de datos, de datos personales, que están al servicio de quien los sepa y los pueda utilizar. Y nuevamente ahí aparecen grandes asimetrías que la vieja economía política se ha ido actualizando y ha ido pensando, ¿no? Bueno, la lógica de los algoritmos asociadas a el mejor postor, ya sea en el campo político, en el campo comercial, en el campo cultural, ¿no? Antes de comentarle a nuestra audiencia, pues justo esta colección que ustedes están publicando, que es para leer, por ejemplo, aquí tengo en mis manos uno del primer libro que se publica, en este caso es para leer de los medios a las mediaciones. Antes de comentar sobre esto, doctor Repol, en principio, ¿qué son las hipermediaciones que comentabas como concepto para que lo sepa también claramente nuestras audiencias? Sí, yo diría, mira, cuando pensamos en el concepto para leer, justo antes de la entrevista hablábamos que, por supuesto, una de las acepciones de para leer está en el campo de la comunicación, está en Matelar y Dorfman, ¿no? En aquel viejo clásico para leer Pato Donald, ¿no? Con esta idea del imperialismo cultural y la negociación que eso implicaba. Y, por supuesto, más atrás, Althusser y para leer al Capital. Pero este concepto de para leer de los medios a las mediaciones, asociado al de hipermediaciones, tiene este antecedente en el trabajo de Carlos Scolari, por ejemplo, que tiene un texto que me parece muy útil, sigue siendo muy útil, ha sido una teoría de las hipermediaciones, ¿no? O hipermediaciones, ha sido una teoría de la comunicación digital interactiva, donde mapea nuevas mediaciones. Ya no es solo la dimensión amplia de la cultura, del tiempo y del espacio, de las temporalidades sociales y la cotidianidad, como planteaba Barbero, sino también la reticularidad, la intertextualidad, la, digamos, por supuesto, la digitalización y también necesariamente la participación, ¿no? Que está asociada o está anudada en el concepto de interactividad, ¿no? Esa interactividad que se ha vuelto parte de la cotidianidad. Esas mediaciones, digamos, que tienen este prefijo hiper, son las que nos permiten jugar en el campo de la hipermediación y de la mutación cultural contemporánea. Y que todo eso se ha modificado conforme también ha avanzado las tecnologías y la apropiación de las mismas, doctor. Así es. La apropiación, digamos, que es un concepto de largo aliento, sobre todo que viene más desde el campo de la educación, tiene que ver justamente cómo la tecnología, y también tiene que ver con esta corriente de la construcción social de la tecnología, asociado a que la tecnología no es algo dado, ¿no? Es algo que finalmente, termina de construirse y de amoldarse conforme uno lo domestica. Y esa domesticación necesariamente pasa por una apropiación, apropiación que viene por los usos, ¿no? ¿Para qué usamos las tecnologías y con qué alcance? Y entonces, ahí podemos dar muchísimos ejemplos. Por supuesto que Facebook, para, digamos, asociarnos a una de las redes hegemónicas, Facebook nació para establecer relaciones afectivas entre, digamos, estudiantes universitarios, digamos, afectivas hasta ahí. Pero hoy, digamos, es una herramienta que sirve tanto para conectar a la familia como para, digamos, gestionar movimientos sociales. O políticos. Por eso, políticos. Campañas de desinformación. Campañas de desinformación, etcétera. Es decir, Zuckerberg no la pensó para eso. Pero finalmente, el usuario terminó desplegando una serie de usos que la propia tecnología permitía. En ese sentido, el concepto de apropiación pasa por el uso, pero también por el sentido. Y el sentido que nosotros le vamos dando a cada una de estas prácticas y lo que hacemos a través de esas prácticas con la tecnología. Por eso yo pensaría que es más importante, ahí sí tomaría la aposta de Jesús Martín Barbero cuando piensa más en la tecnicidad, en cómo la tecnología afecta nuestra manera de percibir y de estar en el mundo, como planteaba Benjamin, y no tanto en la tecnología en términos de técnicas. La técnica, en todo caso, es importante en función de cómo nos la vamos apropiando, pero en esa apropiación sucede la mutación. Vamos cambiando, no somos los mismos después de la digitalización de Internet y las plataformas de redes sociodigitales, indiscutiblemente. No hay retorno tampoco. Claro, no, 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 ya estamos ahí en esta dinámica, no todos en este planeta. Tenemos ya que hacer la pausa, doctor Repol, pero pues invitemos a la audiencia a que se quede con nosotros pues justo cómo leer todos estos fenómenos de la comunicación, de los medios, de la apropiación tecnológica, pues sobre todo con esta colección que ya decíamos, lo que busca es comprender, es leer a los medios, a las tecnologías. Y pues bueno, vamos a la pausa, doctor. Dale. Vamos a ello. Los derechos de las audiencias son derechos humanos vinculados con la libertad de expresión y con el derecho a la información, que consiste en difundir, recibir e investigar sobre informaciones e ideas por cualquier medio. Uno de los derechos de la audiencia consiste en recibir programación que respete los derechos humanos, entre ellos la no discriminación. Discriminar es tratar a alguien en forma distinta, por pertenecer a cierto grupo social o tener cierta condición. Todas las personas somos iguales en dignidad y merecemos ser tratadas con respeto. Y por ello, nuestra Constitución prohíbe la discriminación por cualquier causa, incluyendo el origen étnico, el género, la edad, alguna discapacidad, la condición social o las condiciones de salud de la persona, su religión, sus opiniones, sus preferencias sexuales o su estado civil. La discriminación surge de los prejuicios, esto es, ideas u opiniones negativas, en torno a cierto grupo social que generan una actitud hostil hacia las personas que pertenecen a él, como por ejemplo, cuando por razones étnicas una comunidad se representa necesariamente como ignorante o violenta. La discriminación también se genera en torno a estereotipos, características que ridiculizan o establecen diferencias entre las personas, atentando contra su dignidad, como por ejemplo, los estereotipos creados en torno a las preferencias sexuales o los errores tradicionales en razón de género. ¡Qué gusto que continúe en Media 20.1! Acabamos de ver este comentario de Claudia Ortega, ella fue defensora de las audiencias en Canal 22, y la idea es contribuir de alguna manera a la alfabetización mediática a que usted conozca sus derechos, pero que también conozca lo que hay detrás de los medios, cómo comprender estos fenómenos de la comunicación, de los medios, de las tecnologías, y ese es el objetivo de esta charla que estamos teniendo con el doctor Jerónimo Repol, colega de la Universidad Autónoma Metropolitana allá en la unidad Xochimilco, y quien pues lanzó, como le comentaba al inicio, una colección que publica Tintable, y Tintable es una editorial independiente, no se hace negocio con ello, más bien es una labor de difusión, y que ahora se ha dedicado esta colección para leer, y ya son temas diversos, este primero lo escribe el mismo Jerónimo Repol, que es para leer de los medios a las mediaciones, y ya nos explicabas, Jerónimo, que este libro pues inspira de alguna manera en lo que había hecho Dorfman, Dorfman, perdón, y Mattelart con esto de leer al Pato Donald, pero que en realidad los medios a las mediaciones se refiere a una obra clásica de la comunicación. ¿A qué te refieres, doctor Repol? Sí, incluso es una provocación, porque la obra a la cual yo, digamos, planteo un acercamiento a través de este texto es la obra de Jesús Martín Barbero, de los medios a las mediaciones, es un texto que, mira, lo tengo aquí a la primera edición, que es el texto clásico de 1987, que se volvió un clásico, pero al mismo tiempo sigue teniendo una fertilidad enorme para pensar los procesos de comunicación y cultura. Justamente, a diferencia de lo que planteaban Dorfman y Mattelart, haciendo una lectura sobre ideologizada de lo que proponían los medios, es decir, encontrando moros con trinchetes todo el tiempo, es decir, todo tenía una doble intencionalidad, Jesús Martín, que también viene del análisis del discurso, no es que negara que hay intencionalidad en los discursos que ponen a circular los medios, pero puso el acento en el otro lado, en cómo los lectores, las audiencias, los espectadores, se apropiaban de esos textos desde su propio lugar, es decir, que aporta el sujeto a audiencia en los procesos de comunicación. Y en ese sentido, la clave está en la cultura. De los medios a las mediaciones es una obra fértil porque permite pensar a los medios desde la cultura, pero también a la cultura desde la comunicación. En ese sentido, por supuesto que la obra original de Jesús Martín estaba focalizada en los medios masivos, que era en ese momento, podríamos decir, el problema para los estudios de comunicación, pero que he leído actualizando y, por ejemplo, está el último libro que coordinó Nilda Jacques con Laura Wotrichs y Daniela Schmidt sobre el nuevo mapa para pensar la mutación cultural, donde Jesús Martín, en diálogo con Omar Rincón, el editor del libro, que está publicado por Ciespal, despliega un nuevo mapa donde hay viejas coordenadas y otras nuevas. En ese mapa, justamente nos permite pensar las múltiples articulaciones. Esto no es un proceso binario, no es una cuestión donde hay buenos y malos, sino es mucho más complejo, ¿no? Los procesos de comunicación entran y en negociación, entran y en tensiones y, por supuesto, entran y en relaciones de poder. Ahora, aparece un poco lo que te decía en el bloque anterior, que tenía que ver con cómo la tecnicidad que antes habían impuesto a los medios masivos y ahora la lógica reticular que se impuso desde la digitalización e internet y toda la plataformización más reciente, entrarían una transformación en las maneras de ver y de pensar el mundo y de actuar en él. Desde esa perspectiva, para leer de los medios a las mediaciones implica una relectura desde el presente, desde lo contemporáneo de aquella obra y, sobre todo, de las preguntas y de la apuesta epistemológica que significó ese libro, que era mirar los procesos de comunicación e intentar comprenderlos desde un lugar distinto al de la centralidad que habían tenido los medios masivos de comunicación como objeto. Pero, bueno, no nos quedamos ahí, como tú decías, ese para leer dio pie a leer otras cosas, otros fenómenos. La colección esta chiquitita tiene de entrada, por ejemplo, para leer el activismo, ¿no? Sí. Y la cuestión de la técnica, justamente. Y ahí apostamos también por jóvenes autores, ¿no? Este es un texto de Estefanía Acevedo donde justamente despliega el papel del hacker en, digamos, un poco siguiendo a Himanen, pero también otras perspectivas y sobre todo una perspectiva feminista sobre el hack-activismo en esta lógica de Pekka Himanen, ¿no? De la ética hacker, ¿no? y el espíritu del informacionalismo, ¿no? Bueno, justamente ella se apropia de esta discusión y se despliega por una discusión filosófica en torno al hack-activismo y la técnica en particular y la necesidad de intervenir en estos procesos porque estamos muy acostumbrados a trabajar con aplicaciones que se han naturalizado, que se han estandarizado y necesitamos justamente salirnos, plantea la autora, de este lugar naturalizado donde las plataformas parecen que vienen dadas de una vez y para siempre y no, podemos transformarlas, podemos justamente apropiarnos de esas plataformas para construir algo distinto y es ahí donde la mirada de estos autores jóvenes están planteando otras cosas. Sí, interesantísimo, perdón que te interrumpa, doctor. Efectivamente, digo, son grandes corporaciones las que manejan estos negocios multinacionales y el hack-activismo como que de alguna manera justifica ese uso social que se le puede dar a estas tecnologías. El otro que también es muy interesante, doctor, que es el número, es el segundo, que es el de David Cuenca para leer los videojuegos. ¿Qué son y cómo están cambiando al mundo? Los videojuegos no son solo para niños o adolescentes, sino que tienen otras aplicaciones y aquí nos dan algunas directrices. Sí, ahí yo diría ese texto también está bueno en el sentido de que, por un lado, desmistifica y desestigmatiza los videojuegos, no es una cuestión de frikis y de sujetos extraños que a lo largo de ya varias generaciones están obsesionados con una práctica que parece estar fuera de los cánonos del deber ser, ¿no? En primer lugar. Pero a partir de ahí, David es un investigador de la UNAM, joven también, desarrolla una serie de aristas en torno a los videojuegos que pasa justamente por los juegos serios, los serious games, ¿no? Cómo se utilizan los videojuegos para, digamos, trabajar en el terreno de la salud o en el terreno de la educación o en el terreno de la política y la cultura. Y yo diría también y fundamentalmente cómo los videojuegos anticiparon un ejercicio de participación en esta era del prosumer, como tú lo estabas planteando, para también algo que no fueron pensados, ¿no? Cuando uno jugaba o videojugaba, no estaba pensando que iba a ser una herramienta fundamental para el ejercicio de la ciudadanía del siglo XXI. Y sin embargo, a esos videojugadores les permitió tener una serie de ventajas frente a aquellos que estaban al margen del videojuego. Entonces, podríamos explorar muchas cosas más en torno a este tema, consideramos que es un área fundamental y no es solamente, como tú dices, lúdica. No se trata de evitar el placer, por supuesto que el placer está ahí, y no se trata de dejar la crítica al margen. Hay muchas cosas que cuestionar, pero también hay muchas otras cosas que iluminar y es un poco lo que hace David en ese texto. ¿Sí? Y bueno, y en general esta colección lo que pretende efectivamente es eso, no es el determinismo tecnológico, en realidad los medios de comunicación, las tecnologías tienen diferentes usos, interpretaciones, hay diferentes maneras pues de interpretar la realidad de lo que está ocurriendo con este impacto mediático de las telecomunicaciones, tecnológico, en la vida cotidiana de millones de personas. doctor Repol, el tiempo ya se nos terminó doctor, pero a ver, en algunos segundos, ¿cuál es el principal dilema que teóricamente están enfrentando actualmente las y los investigadores? Ya nos diste un indicio en la primera parte, pero ¿cómo lo resumirías en una frase? Bueno, yo diría que es pensar con categorías propias del entorno digital, creo que se trata de innovar y de fundar teoría y ese es el principal dilema. Bueno, doctor Repol, ¿dónde se pueden conseguir estos libros? Sí, yo diría para acotarlo y por el tiempo que puedan entrar a la página del editorial, hay múltiples ventanas de acceso a los libros, tanto en digital como impresos, que es www.tintable.com.mx Pues muchísimas gracias doctor Repol por acompañarnos a Media 20.1 y a darnos elementos para comprender de una mejor manera, leyendo, es uno de ellos, a los medios de comunicación y las tecnologías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.